El Partido Nacional buscará realizar gestiones para reducir el precio de los combustibles y además tienen expectativas de que la SISI aplique la justicia pero en igualdad de condiciones. Pero para brindarnos esos detalles nos enlazamos en directo con nuestro colega periodista César Uceda, quien se encuentra con congresistas de este partido. Buenas tardes, licenciado. Bien, muchas gracias compañeros. En este preciso momento que nos acompaña David Chávez, presidente del Partido Nacional, hablando sobre estas iniciativas que han tomado desde esta institución política en favor del pueblo hondureño. Muy buenas tardes, señor. Bueno, nosotros hoy a 100 días del gobierno, el rol que nos dio el pueblo hondureño es el rol de la oposición, una oposición constructiva. Tenemos que en 100 días, tampoco hay una varita mágica para resolver los problemas de ningún país. Estados Unidos tiene sus propios problemas, que es el país más poderoso, pero también tenemos que recordarle al gobierno que ya la campaña pasó, que no son oposición, que con el pasado no se gobierna, que no es lo mismo ganar una elección que gobernar un país. Prometieron vender el avión presidencial y todavía no lo venden. Prometieron acabar con los peajes y todavía los mantienen. Prometieron convertir el centro cívico gubernamental en hospital y sigue siendo oficina. Prometieron bajar el costo de la canasta básica y la tortilla bailó en lempira. La medida de frijol aumentó 40, la de maíz 20 y tanto. Prometieron abaratar los costos de los combustibles. Fíjense que del 25 de enero a la fecha el diésel ha aumentado 32 lempiras. El súper 18, el regular 14. Entonces, como Partido Nacional proponemos definitivamente, al igual que lo tiene Nicaragua y lo tiene El Salvador, que no tiene una carga tributaria los combustibles, derogar la carga tributaria de 40 lempiras, que va directamente a impactar a la bolsa del pueblo hondureño. Entonces, el Partido Nacional propondrá el día de mañana derogar este impuesto. Prometieron bajar el impuesto del 15 al 12. No lo han cumplido. El Partido Nacional pone a disposición sus diputados. Prometieron acabar con la tasa de seguridad. No han cumplido derogando la tasa de seguridad. Así que, en ese sentido, el Partido Nacional, el diputado Jorge Alberto Zelaya Munguía, propondrá mañana la derogación de la tasa de seguridad, porque es un impuesto que le cae fuertemente al pueblo hondureño. En ese sentido, también la llegada de la SISI ya se espera para hoy. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Porque posiblemente ya mañana se reúna con el Poder Ejecutivo o con el Poder Legislativo. Nosotros saludamos como Partido Nacional la iniciativa del actual gobierno de traer una SISI. Hemos tenido pláticas con toda la bancada y la bancada está a la disposición que cuando llegue esta iniciativa, que requerirá una reforma constitucional, que requerirá de dos terceras partes, poner a disposición sus votos siempre y cuando la SISI inicie sus operaciones del 2006 a la fecha y que quede de manera permanente en el país. No que quede por un año o dos años, sino que quede de manera permanente. Y en función de eso, pues el Partido Nacional va a apoyar esta iniciativa del actual gobierno, porque nosotros no queremos hacer una piedra en el zapato del actual gobierno. Al contrario, lo bueno lo vamos a apoyar y respaldar. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al ingeniero David Chávez, presidente del Partido Nacional. Corrección, abogado. David Chávez, nosotros continuamos con ustedes, compañeros, en estudio principal. Estamos con el tiro de alguna forma.